Bueno, nada. Hay que ponerse a estudiar, que la cosa está complicada. Coño, los palos. Ah, mira, mira, mira el palo ahí. Vamos a hacer un cafecito del bueno. Bueno, del bueno no hay, pero entonces es baratito. Un café. Coño, los palos. No, este socio mandándome memes y cosas. A ver, a ver qué mando. Este chavaco siempre manda las cosas, las cómicas. No es fácil. Eh, mira esto ahora. Qué locura ahí las redes sociales. No, ya, déjame ponerme a estudiar ya. No me voy a dejar la pasada como suena. En serio, no traje los palos otra vez, pero oye, esto es el déficit de atención. Me está volviendo un poquito loco. ¿Por qué la gente de los bancos también no tienen déficit de atención así para que se las olvide a cobrarte? Ah, no, el que tiene el problema es uno. No. Bueno, ya, ya, ya. A estudiar, a estudiar. A estudiar el pasadillo de los 100 pesos. En serio, ya son las 3 de la tarde y me tengo que ir. No, a hacer, no hice nada hoy. Este déficit de atención. No, y todos ya dicen no. No es una condición, es una bendición, porque ves el mundo de otra manera.